SER PODCAST Cien yardas Fútbol americano Bienvenidos a Cien yardas Bienvenidos al podcast de la NFL Qué ganas tenía decir esto Porque hace días que íbamos persiguiendo el podcast Pero con todas las semanas esas de draft No había manera de regresar A nuestro horario habitual Y a nuestra pequeña magia radiofónica Que tanto amamos Y que tanto disfrutamos Hoy es un día especial Hoy es un día en donde Chumi, yo creo que van a rugir los leones Hoy toca seguro A que rujan Ahí están Porque estos leones tienen menos dinero Del que tenían ayer Y lo contamos en un instante Hoy es un día para que le echemos también una mirada A la conferencia nacional Al menos a un par de grupos de ellos Y hoy es un día de invitados especiales Lo primero, señor Iker Sagasti ¿Qué tal está usted? Muy bueno, pues estoy muy contento Ponce Porque hoy tenemos alineación de lujo Ya que tenemos algunas bajas Por los que las llenan Son de lo mejor de lo mejor Escúchame Mejor, mejor que el equipo A Pepe Rodríguez ¿Qué tal estás? ¿Cuántos días? Pepe, tío Es que trabajas más que Bueno, tú solo estás levantando el país Estoy almacenando una cantidad de dinero en el banco Que no sé qué voy a hacer con ella Y nada, sigo en ello Como soy tan avaricioso Tan egoísta No quiero todo para mí Pues escúchame Pon ahí nuestro nombre en tu testamento Pon el de Que a lo mejor si quieres Sufres un accidente un día Pero pon nuestro nombre en el testamento No te preocupes Que pienso fundir todo Todo mi objetivo es llegar al día de mi muerte Con cero euros Perfecto Así me gusta Oye, y hoy tenemos también Iker a David Al Serpi J.Data Que nos acompaña Y que nos hace mucha ilusión Hola Serpi ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Ponce? ¿Qué tal Iker? ¿Qué tal Pepe? Pues muy bien Entiendo que hoy pasamos del Practic Squad Subimos a Hacemos roster, ¿no? Sí, sí Hoy ya soy roster Hoy ya soy roster Oficial Y con muchas cosas que contar Con muchas noticias Empezaremos con la de los leones Pero siempre Con que estamos en el podcast Anda Chumi Dale a esa Magia que tanto me gusta Va Y es que tenemos unas cuantas noticias Para abrir Luego vamos al análisis Iker Pero primero Hay noticias Y noticias de dinerito De dinerito fresco Sí Tenemos que empezar Por ese nuevo contrato Que se ha llevado Jared Goff Cuatro años Doscientos doce millones de dólares Ciento setenta garantizados Lo que Y hay que poner el contexto Lo convierten En el global En el segundo quarterback Mejor pagado al año Solo por detrás de Joe Barro Pero tan solo El séptimo En garantizado Yo tengo mucho que opinar Pero tenemos aquí a Pepe Que es Vamos a decir Que tiene cierto cariño Y simpatía Desde hace tiempo Por los leones Y me apetece mucho Escuchar qué piensa De este ser de Goff Está el león contento Yo tengo dos ideas Al respecto De todo lo que han hecho En la offseason Los Detroit Lions Pagando este dinero A Jared Goff A Monraza Brown Y a Penny Sewell La primera de ellas Es que se gustan mucho ¿Vale? Se ven en el espejo Se ven guapos Y deciden Esto es lo que somos Y esto es lo que queremos ser Hemos tenido la primera victoria En treinta años ¿Son guapos no Pepe? Claro Claro No, no Pero han decidido Que no tienen que buscar Nada en ningún lado Más que mantener Lo que tienen ¿Ok? Tienen un 4-1 del que Se fían al 100% Una línea ofensiva Que es de las mejores De la liga Un cuerpo de receptores Que creen que les puede llevar Al siguiente nivel Lo que os decía Han ganado La primera división O primera vez Han ganado su división En treinta años Han jugado una final De la NFC ¿Cuál es la decisión lógica? Esto que hemos construido Que encima Lo han construido ellos Brad Holmes Como general manager Y Dan Campbell Como entrenador Esto es lo que vamos a mantener Lo que vamos a pagar Y vamos a gastar Todos nuestros recursos En mantener Esta idea Lo cual me parece bien Y la segunda idea Y que me parece Quizás más relevante Los Detroit Lions Han gastado Han comprometido No garantizado Pero en términos globales 440 millones de dólares Este año Para garantizar eso Hace falta una propiedad Que esté de acuerdo Con lo que tú estás haciendo Esa propiedad Está en manos De Sheila Ford Sheila Es hija Nieta Heredera Del imperio Ford De Detroit Y heredera De quien ha dominado Los Detroit Lions Durante prácticamente Toda su existencia Sheila Es la más ambiciosa Y la que más cariño Ha puesto en esta franquicia Para que sean aspirantes A ganar la Super Bowl Y me apetece Que esta señora Quede subrayada Y reflejada aquí Como la factotum De la época gloriosa Que están viviendo Los Detroit Lions Ahora mismo Y que les permite A estos señores Llegar y decir Oye Podemos poner 440 millones Encima de la mesa Aunque sabemos Que no son garantizados Hay que ponerlos Encima de la mesa Para la temporada Para las próximas temporadas Y Sheila ha dicho Sí Muy bien Qué bárbaro David ¿Tú qué piensas De todo esto? Yo tirando Del hilo De Pepe Que estoy muy de acuerdo Con todo lo que ha comentado Es que hace cuatro días Los Detroit Lions Se miraban en el espejo Y se veían andrajosos Y sin que se me Ofenda La muy buena Facción Y seguidores Del Lions Y ahora Tranquilo David No pasa nada Correcto Y ahora se ven Se ven casi Vestidos de etiqueta Pueden ir de boda Y bueno Yo creo que La gerencia Como ha dicho La titularidad La propiedad del equipo La gerencia Brad Holmes Etcétera Z Campbell Pues ven Ven claro Lo que tienen entre manos Y lo que tenían que hacer Este año Han acometido La renovación De la parte ofensiva Con la renovación Y extensiones de contrato De Amor Rasambrao De Jared Goff Y evidentemente Como hemos comentado De Penny Sewell Y cuando toque Pues van a coger También otra vez El toro por los cuernos Y extenderán contrato De Hutchinson De Brian Branch Cuando le toque Seguramente De Kirby Joseph Seguramente Bueno Tienen las cosas Muy claras La dinámica del equipo Es inmejorable Y yo siempre soy De la filosofía De que Lo primero que tiene que hacer Un equipo Es pagar a los buenos jugadores Que ya tienes en plantilla Si tú pagas a los buenos Que tienes en tu roster Después Oye Ya buscarás fuera Mediante draft Mediante gente libre Etcétera Etcétera Los huecos Los jugadores Que te pueden Mejorar esos spots débiles Pero lo primero de todo Es pagar a los buenos Y yo creo que Detroit Lions Lo tiene clarísimo Jamit Giggs En contrato rookie Sam Laporta En contrato rookie Si me apuras Jamison Williams En contrato rookie Hutchinson Tú lo que has hecho Hutchinson En contrato rookie Me lo pones mejor todavía Creo que Si tú tienes el lujo De tener algunas De tus piezas Principales En ataque Y defensa En contrato rookie Te tienes que gastar El dinero En lo que te lo has gastado Y Pepe lo decía Goff Sewell Amon Ra Pero voy más allá También renovados Durante esta offseason El propio Brad Holmes Y Dan Campbell Esto es Premiar A los Principales Protagonistas Y responsables De que Vuelvas a ganar La división Desde 1993 No lo hacías De que vuelvas a ganar Un partido de playoff No lo hacías Desde el 91 Es que ¿Cómo no lo vas a hacer? Y nosotros En esta charla Que estamos teniendo Estamos todos Bastante de acuerdo Pero Jared Goff Es alguien Que durante toda Su carrera Ha recibido Quiero decir De manera injusta Pero ha sido infravalorado Durante toda su carrera Incluso ahora Que recibe este contrato Hay una corriente Muy amplia De opinión De ¿Pero dónde van? ¿Pero cómo le vas a dar Este dinero? Pero Al margen de que yo crea Que es un dinero bien dado Que es un jugador Por el que tienes que apostar Que es un jugador Que los dos últimos años Te ha demostrado Que puede liderar Un equipo exitoso Es que dime ¿Cuál es la alternativa? No Jared Goff No es para tanto Entonces ¿Qué? El mejor que había Era Cousins Que es peor que Goff Y mayor Y sale de una lesión Y le han dado 45 millones al año Yo prefiero darle A alguien más joven Que no se lesiona Y que es capaz O que ha sido capaz De elevar su nivel De ser bueno Contra la presión Yo creo que No puedes No darle este dinero A Jared Goff Y la pregunta Para los tres Y voy por orden Empiezo con Pepe David Y termino por El Serpi Y termino por Con Iker ¿Tienen los Lions Lo suficiente Para llegar a la Super Bowl Este año? Necesitamos ver esa defensa ¿Tienen lo suficiente En ataque? Mi respuesta es sí Tienen una de las mejores líneas De la liga Candidata a la mejor línea De la liga El año pasado Tuvieron para mí La mejor pareja De running backs De la competición Tienen con la suma De la aporta Considerando a la aporta Como un receptor Vaya No solo como un tyrant Un cuerpo de receptores Suficiente A ver Que es Jameson Williams El año que viene Y creo que hay Suficiente sensatez En Jared Goff Para que sea un quarterback Dentro de un ataque Que puede ser De los mejores de la liga No lo tengo tan claro Con la defensa Creo que Hutchinson Tiene potencial Para hacer de esta defensa Una de las mejores de la liga Pero todo lo de alrededor Tiene que organizarse ¿Vale? En torno a este paso a ser Creo que han hecho buenos drafts En los últimos años Creo que pinta bien Lo que han hecho este año Pero tengo que ver Esa defensa A un nivel superior Al del año pasado Para ponerse a la altura De los demás Ahora bien Me gustaría decir una cosa De lo que ha dicho Iker Por cerrar el tema De Jared Goff Sí Lo de que estaba Enframadorado ¿Por quién? Por el propio Son McVay Que le traspasa Que dice en rueda de prensa Después de perder Pero los Ramslins La valoraron Pepe Sí No lo sé No, no, no No lo creo Llegaron a una Super Bowl Con él Hombre Sí Y decidieron Y decidieron Que era un problema Claro Y ganan un anillo Y decide Son McVay Y nos lo explican En rueda de prensa Aunque con otras palabras Claro Que es un problema Que él no quiere ser Un microgestor continuado Y creía Que Jared Goff Solo podía Jugar en esta liga Siendo microgestionado Prácticamente jugada a jugada Y ha demostrado Jared Goff Que puede ser un gran jugador Sin tener que tener A la voz de su entrenador A mí me parece Un buen jugador Un buen jugador Y que se merece este contrato Por lo que se ha hecho Y por el contexto En el que está No sé si es un gran jugador Y me parece que los Rams Cuando lo cambian por Stafford Aciertan al 100% Porque Stafford es mucho más talentoso Pero por supuesto que aciertan Y los Lions Claro Entonces lo de infravalorado Y lo de infravalorado Y sobrevalorado Depende de donde esté la valoración Yo no creo que se equivocase Son McVay Al valorarlo Como lo valoró en su día Para meterlo en un traspaso Prácticamente de paquete Ha ganado un anillo Me parece que no le podemos decir Absolutamente nada Pero creo también Creo que ambas partes han ganado Creo que los dos equipos han ganado Creo que los dos jugadores Protagonistas han ganado Y creo Que McVay Tomó una decisión correcta Vamos Es innegable Que tomó la decisión correcta Que Hay una corriente de opinión Enorme Que piensa O ha pensado Que Goff era un paquete Y Goff les ha callado la boca Eso es así Eso sí Eso es así Eso es así Pero A eso me refería yo Claro Y eso te lo concedo Pero de ahí A que de repente Sea un jugador élite Bueno Yo también Tengo mis resistencias Tengo mis resistencias Yo no digo que sea élite Pero también Por precio Por precio Sí Iker O sea Por precio Es el séptimo Con más dinero garantizado Creo que está en su sitio A falta de que a Tua Le vayan a dar más dinero A Prescott Le vayan a dar más dinero Está en el sitio Donde tiene que estar Lo que yo digo Es que parece Que solo se puede pagar A tres quarterbacks Y no Goff es un jugador Que no Coincidiendo con Pepe No es élite Ni pretendo yo que lo sea Pero es un quarterback Que merece este dinero Y es un quarterback Que merece Ser encomendado Con el liderazgo De un equipo Que aspira a ser campeón Esta liga Ha demostrado justo lo contrario Perdona David Ha demostrado justo lo contrario Hay que pagar Este precio A este tipo de cuatrobacks Todo lo contrario Que hay que pagar a tres Al revés Hay que pagar a 18 19 Este dinero Porque es que no hay más Porque es que no hay más Es así Y en eso estamos de acuerdo Y que es seguro Yo es que creo que Yo es que creo que Que la llegada De Jared Goff A Detroit Y la llegada Paralelamente De Matthew Stafford A los Rams Es uno de los ejemplos Más claros De win-win Las dos franquicias Todos felices Han salido Felices Ganadores Fíjate Los Rams Con un anillo Deseado Y oye Con un quarterback Para Detroit Que encaja como un guante En el esquema ofensivo Que está implementando Ben Johnson Y es que Las dos franquicias Creo que se pueden dar Con un canto En los dientes Pero Serpi Perdóname una cosa Que todos decimos Lo del Perdóname que te corté Todos decimos Lo del anillo Pero es que Detroit Ha llegado a una final De conferencia ¿Quién les iba a decir eso? Correcto Correcto Si es que Si es que al final Si casi si lo ponemos En una balanza Lo que he conseguido De Detroit Ganar el anillo Parecía casi Más improbable Que el anillo Propio de los Rams Si es que Si es que es así El crecimiento Que ha tenido El equipo De El equipo De los Lions Teniendo a Goff Bajo center Ha sido Espectacular Y Mira En todas las estadísticas A la hora de valorar Un quarterback Siempre nos fijamos En varios puntos Sobre todo Evidentemente En terceros downs En el Two minute drill En la capacidad De dicho quarterback En los momentos clutch Y en Redson Pues bien En los dos últimos años Jared Goff Lidera En QBR Y en yardas de pase Los cuartos Cuartos Y los overtimes Y al mismo tiempo Es el quarterback Número uno En Redson Con 18 touchdowns Y ninguna intercepción Por la cual cosa Es que creo que es importante Yo creo que hay mucha gente Y con eso no quiero ser despectivo Ni mucho menos Yo creo que hay mucha gente Que aún valora A Jared Goff O que lo analiza Con la visión O con las gafas En la que En la que lo veía En los Rams Y esto ha cambiado muchísimo Los años que lleva ya Jared Goff en Detroit No tiene nada que ver A como sale Prácticamente como un apestado De Los Ángeles Ha encajado de maravilla En esta ofensiva Y creo que es De justicia Alabar Yo soy de los que ya Llevo mucho tiempo Resaltando El trabajo que está haciendo Y que va a ir a buscar Detroit fuera Que no tenga en casa En ese quarterback Que también ha encajado En su ataque Otra cosa que quería comentar Ha dicho muy bien Pepe El tema del Parrash Yo también estoy Totalmente de acuerdo Si una cosa Creo que Que adolecía Detroit El año pasado Era por una parte La secundaria Sobre todo de la secundaria Frente al pase La secundaria aérea Y esto lo ha solucionado Muy bien El fichaje de Carlton Davis Tercero Es una maravilla Porque para mí Es uno de los mejores Cornerbacks Man to man En press De la NFL Y después Oye Se traen a Terrión Arnold Por la cual cosa Por ahí yo creo Que el agujero Está más que solventado El problema Es el Parrash Y el Parrash Tiene que dar un paso Al frente Por nombres Evidentemente Solo ha llegado así Que pueda conocer la gente Es Marcus Davenport Porque claro Marcus Davenport Tuvo muchos problemas El año pasado De lesiones Y evidentemente Habrá que ver Habrá que ver Que Marcus Davenport Nos encontramos DJ Reader Es un jugador Extraordinario Desde mi punto de vista Pero es básicamente Un ancla contra la carrera Por la cual cosa A la hora de De aportar Parrash Desde el front interior Lo que te da DJ Reader Es que te libera Alin McNeil Para que puedas Eso sí Eso está claro Puede absorber Dobles bloqueos Con total tranquilidad Porque es un jugador Que lo ha demostrado En Bengals Y lo demostró En los Texas Pero ese pasito adelante Que debe dar En el Parrash Es lo que puede Ya acortar Más el camino De Detroit Hacia el preciado anillo Es posible que piensen Es posible que piensen Y tampoco sería descabellado Que con la enorme Sobre el papel Mejora Que van a meter En la secundaria Aumente también El Parrash Si la secundaria Se comporta de manera Y no es difícil Mejor que el año pasado Eso aumentará Las opciones De Parrash Y yo creo que Han tirado recursos ahí Porque era muy obvio La verdad es que Se han comportado En todos los aspectos En pagar a Goff En pagar a Seagull En pagar a Sam Brown En el Draft En lo que han traído Se han comportado Con una lógica aplastante ¿No? Pagas a los tuyos Pagas a los que funcionan bien Tienes un punto débil Muy obvio Es lo que atacas Tanto a Agencia Libre Como en Draft No sé Ha sido una season Muy extraña En Detroit Lions Hacer lo que se debe Es muy extraño Que esta gente Haga lo que se debe Se han comportado Pepe Ni más ni menos Que con un equipo Que siente que puede ser campeón Y hace lo necesario Para ser campeón Está bien Porque luego Hoy teníamos que analizar Dentro de los grupos De la Norte Donde están los Lions Ya los vamos por analizados Ya que Ya que estamos Donde estamos Por cierto Y estabais hablando De secundarias Buen contrato El de Antoine Winfield En Bacaneers Cuatro años 81.4 Estoy hablando de memoria Igual meto la pata Y yo creo que se convierte En lo mejorcito En cuanto a pagado Ahora mismo De todo lo que hay Lo que se convierte Y esto es una anomalía Histórica Es en el defensive back Mejor pagado de la NFL Que lo sea un safety Es muy raro Porque Ya ni siquiera Que sea el uno Que haya un safety En el top 3 De los mejores pagados De los defensive backs Es una anomalía Esto pasa Primero porque Antoine Winfield Ya no solo es que sea Muy bueno en su función Que sea una pieza clave En ese equipo En un equipo Con un entrenador Que piensa en defender Todo eso sí Pero también hay que pensar Que el último Gran contrato De defensive back Cornerback Fue hace cuatro años Y no ha habido ninguno Que haya sido capaz De elevar eso Cuando le toque a Sos Garner Pues este contrato Seguramente se va a quedar En nada Seguro sí Pero cuidado Cuidado porque lo que ha cobrado Es dinero De muy muy buen cornerback Y viendo la devaluación De la posición Era sorprendente Tengo dos reflexiones Sobre esto A ver qué os parece Una Que los Tampa Bay Buccaneers Han hecho lo mismo Que los Detroit Lions A su nivel No a nivel aspirante Al anillo Pero sí a nivel Fuimos mejores De lo que pensamos Ganamos nuestra división Vamos a pagar A lo de casa Aunque sea O Mike Evans Mayfield Tal Sí Mayfield Aunque sea un poco dudoso Como Mayfield Vamos a pagar A lo de casa Y además Salió Jason Leach El general manager De los Tampa Bay Buccaneers A declarar Un poco esto De oiga Ustedes están infravalorando A nuestro equipo Nuestro equipo Es un gran equipo Y lo vamos a demostrar Con hechos Que es pagando A nuestra gente Y eso Por un lado Y por otro lado Todos los jugadores Que han sido Taggeados este año Con el franchise tag Todos Salvo Tee Higgins Han obtenido su contrato De larga duración Mucho antes De la fecha límite Cosa que no tiene Ningún sentido En una negociación ¿Por qué creo Que ha pasado esto? Creo que ha pasado Porque los equipos Entienden Que el espacio salarial Que ha crecido este año Y el que va a crecer Los próximos años Les permite este tipo De entre comillas Alegrías No necesitan forzar Mucho los contratos Y eso es una señal obvia Cuando lo hacen Todas las plantillas Todas las franquicias Todos los equipos Y el caso de Tee Higgins Sabemos que es Anómalo Sabemos que es Una posición Que los Bengals Ya tienen pagada En Yamarcheis Y que va a ser difícil Que tenga el contrato De larga duración Por lo tanto Creo que la tendencia global De la NFL Es a pensar Que se puede ser Un pelín más alegre Con estos contratos Yo, cogiendo también Otra vez el hilo De Pepe Yo creo que hay una cosa Que deberíamos destacar Hace años El gran Peter King Escribió un artículo Donde Entreveía el futuro Por donde podía ir La NFL Y decía Que una de las posiciones Que más se pagaría En dicho futuro Era la de Safety Linebacker Ese jugador Ese jugador Capaz Ese jugador Capaz De subir a la caja De ser muy importante En el Run Support Cerrando la ley Pero entrando también Con capacidad Como Bleacher Y al mismo tiempo Con capacidad Para caer en cobertura Ya sea con un Tyrant Cayendo Con algún receptor De slot Etcétera Y al final Lo que pasaba a ser pique Pero que en ese En ese artículo El planteamiento Que hacía de ese Que lo estás contando muy bien El planteamiento Que hacía De ese Safety Era una especie De medio Superhombre Porque tenía que Correr Muchas cosas En la defensa Y parece que eso Está apareciendo Físicamente Porque entiendo Que esto es a lo que vamos Claro Es que fíjate El ejemplo Es que solo hay que ver Los números De Anton Goofi El año pasado 120 tackles 6 sacks 6 fumbles Forzados Y 3 intercepciones Esto es El único jugador Que ha conseguido Estos números En toda la historia De la NFL ¿Qué nos dice esto? Que lo que En el pasado Era la antigua Terminología Posicional Que tanto se ha difuminado En los últimos años De strong safety Free safety Hoy en día Está cada vez Más mimetizado Es decir Anton Goofi Te ha demostrado Que es un jugador Que puede Plasmar Sobre el emparrillado Lo que esperas De un gran Strong safety Fíjate Los 120 tackles Su capacidad Para entrar al bleach Su capacidad Para forzar Fumbles Pero al mismo tiempo Cuando se le exige Caer en cobertura Y tener la capacidad Silent to silent El rango De un gran Free safety También lo ha demostrado Y esto lo estamos viendo En jugadores Por ejemplo Como Kyle Hamilton Que cuando tenga que renovar Su contrato Con los Reibes Pues seguramente Superará las cantidades Que ahora mismo Ha firmado Anton Weffield Yo creo Que estamos En un momento Defensivamente Hablando En la NFL Donde la posición De safety Sobre todo Estos safety Diferenciales Con capacidad Para asumir Muchos roles En la misma Defensiva Creo que cada vez Se va a pagar más Es que estás explicando Dime Pepe Y luego voy contigo Iker Dale, dale Es que Estoy un poquito En desacuerdo Con Peter King Y con lo que ha explicado David Creo que Peter King Se equivocó Creo que Todos los híbridos Que hemos visto Salir de manera Casi como Con un hype Devastador De college Al respecto No han funcionado Derwin James Probablemente por Problemas físicos Jamal Adams A Isia Simons Cuantos jugadores Hemos visto Que podían hacer de todo Y al final En la liga Les ha costado Hacer de todo Otra cosa diferente Es que hablemos De safeties Absolutamente antológicos Que creo que es Lo que es Winfield O creo que es Lo que es Kyle Hamilton Que estos me recuerdan Mucho más A lo que era Earl Thomas Pero es un safety Capacitado para hacer Todo Mucho más Que el jugador Híbrido Que es capaz De jugar Todas las posiciones Porque A lo que ha tendido Más bien la liga Desde mi punto de vista Es a lo contrario Es a una especialización Muy obvia De linebackers rápidos De linebackers ligeros Que ha sido Aprovechada su ventaja En los últimos dos años Sobre todo Por los esquemas Tipo de Kyle Shanahan Y demás Para correr contra ellos Y yo no tengo tan claro Que ese vaya a ser el camino Esto es súper interesante Y realmente explica Por qué le han dado el dinero A Winfield Porque no es fácil encontrar Efectivamente Winfield No es un híbrido Winfield es un safety Es un safety Capaz de hacer Todas las funciones Que de un safety Se esperan Como un linebacker Cuando se tiene que meter En la caja Es un safety especial Vale No le llames híbrido Pero no Pero es mucho más safety Que un safety Sí Pero no lo hay tanto Pero luego es bueno En cobertura Kyle Hamilton es eso también Lo es cuando se le acusaba De no poder hacer Ciertas de esas funciones También es cierto Que en un sistema Que le ha favorecido Sus virtudes Pero Si tú te fijas Vamos a mirar La defensa campeona Justin Reed Para los Para los chips Era un linebacker Y Edwards Era un jugador En cobertura Y cada uno Estaba muy especializado Los rotaban Los Fangio Perdón Español Los Confundía Donde los ponían Pero no eran capaces De hacer tan bien La especialidad del otro Winfield Te hace las dos cosas Pero no es ese jugador Híbrido que sale Y Pepe ha puesto Varios ejemplos De la universidad Y se piensa Que se va a comer el mundo No Es un tío Que cumple Con la función De safety Y por eso Se lleva el dinero Bien llevado Bueno Vamos a cambiar la página Lo vamos a dejar aquí Simplemente Una anotación Que no necesita Comentario Tom Brady Va a debutar De comentarista En el Dallas Cleveland Browns De la primera jornada De la primera jornada Y a ver qué tal Y atentos en las próximas horas Porque mañana A priori Salen calendarios Y aunque sea Vía Instagram O vía lo que sea Apareceremos Si quer y yo seguro O si puede Alguien más No sé cómo está la mañana La tropa Y comentaremos un poco así El calendario De emergencia A ver Qué partidos tenemos En la primera jornada Y lo explicamos Un poquito Y luego ya En los jinetes Ampliamos Durante el viernes Y ya para el fin de semana Dicho lo dicho Ya tenemos tres partidos Tenemos tres partidos Ya de primera jornada Ponce Sí Sobre todo Sobre todo Que sabemos El Chief Ravens Que es el que abre El 5 de septiembre Es el partido Claro El segundo que sabemos Es el de Brasil Y el tercero El que tú has dicho El Cowboys Browns Esos son los que sabemos Será el que dé yo Brásicamente en Dazón Porque siempre me ponen El partido estelar de Fox Así que suspenso ¿Qué más da? Que lo de Brady Aquí en España Eso es ¿Qué más da que lo de Brady Si lo da Pepe Rodríguez? Oye Por cierto Pepe, Serpi y Iker Ojo con el partido Que abre temporada Vete a saber tú Si no es De nuevo Una final de conferencia Este año A ver Pero vamos Pero vamos Tiene que llorar mucho Pero ojo con ese partido Ya Y el de Brasil Puede ser la final De la NFC Quiero decir Los dos partidos De jueves y viernes Para abrir la temporada Es una barbaridad Yo creo que la NFL Se ha propuesto Con este partido Con este maravilloso kick-off Yo creo que se ha propuesto Batir el récord de audiencias En el primer partido De la temporada Porque Es acojonante Y perdón por la palabra Es un partido Ayer lo escribí Es que solo Cuando salió una noticia Yo me lo hice encima Es que ya fue Fue realmente Fue realmente Un subidor Y solo estaba ya Visualizando ese día Y ese partido Es una auténtica maravilla Un partido No solo por la calidad Evidentemente Del último ganador Del Luis Lombardi Trophy Y de los Rivals Sino porque Por la rivalidad Ya que hay Entre estas dos franquicias De los últimos años Y que la NFL Y que la NFL No repetía Una final de conferencia En el kick-off Del año siguiente Desde 2010 Es que hay intencionalidad Es lo que tú dices Quieren que todo el mundo Esté pegado a este partido No es casualidad No es casualidad Venga vamos al lío Esto es 100 yardas Estás escuchando 100 yardas Fútbol americano Queríamos empezar Con la nacional Y queríamos empezar Por el este Cowboys, Giants Eagles Y Commanders ¿Alguien le hace ilusión Empezar por algún equipo En especial? No pero primero Un vistazo general Si no te importa Pues empieza con el general Pero empezaremos Con Cowboys Porque a mí me hace ilusión Empezar por Cowboys Vale Hacía ya Bueno hace Hace ya muchos años Que sabemos Que esta división Tradicionalmente Nunca repite ganador Todo apunta Que este año Va a volver a pasar lo mismo Pero Pero es curiosa Porque Y ahora vamos con ellos Los Cowboys Se han empeñado En estancarse Los Eagles Están intentando mejorar Y han tapado Sus peores huecos Sobre todo secundaria Y demás Yo creo que Washington Sobre todo Washington Ha mejorado Y los Giants Están poniendo armas Va a ser una división Nuevamente muy muy dura De ganar Y de salir vivo De ella Si coincides en eso Yo es que No nada En absoluto Sé que soy un desastre Y que soy un desastre Para este tipo de análisis Porque me voy De año en año Pensando que voy a ver Más o menos lo mismo Que el año anterior Sabemos Porque la historia Es contumar Que la mitad De los equipos Más o menos La mitad de los equipos Que estuvieron en Playoffs El año pasado No van a estar El que viene Pero yo me veo Incapacitado Para asumir eso Y para saber Cuáles van a ser Total Que si me planto Justo en esta división Justo Yo sí que puedo ver Un cambio de jerarquía Entre Eagles y Cowboys Me ha gustado mucho La offseason De los Eagles Creo que el año pasado De mitad de temporada Para adelante Hubo un caso muy extraño Y puedo pensar Que los Eagles Están por delante De los Cowboys Pero ni veo A los Commanders En situación De hacer una gran remontada Ya veremos Ni veo a los Giants Con una gran mejora No sé Me da una sensación A división Más o menos En status quo Un poco fea Ya Venga Serpi ¿Qué? Yo estoy Un poco Un poco Por el lado de Pepe Con la única diferencia Que a mí me ha gustado mucho Lo que ha hecho Lo que ha hecho Washington Yo creo que Washington Puede ser un equipo Que nos sorprenda Positivamente La próxima temporada En cambio Pero perdona Perdona que te interrumpa David Perdona que te interrumpa Pero para O sea A mí también me ha gustado Ellos son una nueva era Tienen un cuotro Trabaja Legión El 2 del draft En fin Todo fenomenal Pero para ser competitivos ya Claro Claro Eso es mi punto Claro Eso está claro Para ser competitivos Solo hay dos Para ganar la división En teoría solo hay dos Como el año pasado Pero como el año pasado Pero a diferencia Y si recordáis Lo hablemos en el último directo En que coincidimos Iker y Ponce Yo es que A mí me ha decepcionado mucho Lo que ha hecho Cowboys En esta A día de hoy A día de hoy Creo que tiene Peor equipo Que el año pasado Y nos metemos ya Si queréis En el análisis Por eso quería empezar Por Cowboys Pero Eagles Es mi otra Primera opción Es evidente O al menos Aparentemente Que Eagles Lo estaba apuntando Iker Han hecho muy bien Los deberes Y que Cowboys No han hecho deberes No es que hayan hecho mal O bien los deberes Es que no han hecho deberes Es que directamente Ha dado la sensación Igual es un análisis Muy personal mío Me da la sensación De que han pasado de todo En serio lo digo Aquí es donde entra Todo lo que hemos hablado Antes de Detroit ¿No? Detroit Convencidísimo De su proyecto Convencidísimo De que tiene Lo que hay que tener Para ser campeón Apuesta Por lo que le estaba funcionando Dallas no parece nada convencido A pesar de haber ganado El segundo que más En los tres últimos años En Liga Regular Claro Luego llegan a A los playoffs Y se la pegan Pero O sea Desde la gerencia Desde los propietarios El mensaje es muy claro Ni Renovado Prescott Ni todavía el dinero Para Lam A Parsons le van a dar Todo el dinero Estoy seguro Pero Pero aquí han sido Muy timoratos Y los movimientos Han sido El draft no ha sido malo Dicho sea de paso No ha sido nada malo Pero los movimientos Han sido Eric Kendricks Un grandísimo linebacker Hace cinco años Y Y Siki Elliot Un Sí Un gran Un buen Running back Hace cinco años También O sea Si con eso Esperan ser mejores Que el año pasado Pues lo dudo mucho Miro El cuerpo de receptores Y Al margen de Sidilam Que O sea Brandon Cook Este receptor 2 Bueno Y el 3 Que Stolver O sea Es que De verdad O sea Me cuesta pensar Que los Cowboys Vayan a ser mejores Que Es cierto que Washington y Nueva York No llegan Como dice Pepe Es cierto que lo van a poner Más duro que el año pasado También lo pienso Y pienso que Dallas se la puede pegar A lo grande Es cierto que tiene talento Para yo que sé Volver a estar peleando ahí Pero es que a mí Me está costando mucho Creer En que este proyecto Pueda mejorar Claro que esté tratando De mejorar Sí En esto estoy Totalmente de acuerdo Con vosotros Al 100% En la sensación De que Ha pasado la offseason Bailando la yenca ¿No? No sabían si para adelante O para atrás Todo el rato Están Creo que Paralizados Por sobreanálisis Con el tema De Doug Prescott El tema de Doug Prescott Es polarizante En Dallas Es polarizante Entre la fanbase Entre el debate Es polarizante Creo En torno a Cómo se debe jugar Cuánto Se debe jugar por aire Cuánto por tierra Todo lo que tú quieras Pero a la vez Eso ha traspasado La piel de la franquicia Y se ha convertido En polarizante También en los despachos También en las oficinas Cuánto darle Cuánto no darle El contrato Jolín Es un debate ridículo Creo yo ¿Te gusta o no te gusta? O sea ¿Consideras que es tu Jared Goff Por no ponerle Un Pro Bowl Al lado O un All Pro O no lo consideras? ¿Quieres una alternativa Que puede ser más dura Hacer O tiras con esto? Pues chico Comprometete ¿No? Y todo lo que comenzó Haciendo en la offseason Aquellas declaraciones De Stephen Jones De vamos a ir All in All adonde All adonde Si solo estáis pensando Y dudando De qué tenéis en casa Y no sois capaces Ni de mejorar Ni de cambiar el signo Ninguna de las dos cosas Están paralizados No va a dejar de ser Un buen equipo Porque hay talento ahí Vale Pero de ser un buen equipo Hacer algo más Y todos sabemos Cómo se instalera Como te quedes estancado Un año Te adelantan Por la derecha Por la izquierda Te adelantan las pegatinas Entonces La idea que tengo De Dallas Es la misma Que todos vosotros Ya veremos Porque no es mal equipo Porque es un equipo Para ganar 12-13 partidos Todos los años Hasta el año Que deja de serlo Hasta el año Que deja de serlo Tampoco han mejorado Yo creo que Pepe, yo creo que este año No van a ser capaces Ya veremos Pues es posible Es posible Es muy posible Pero tienes que O sea Tienes que fiarte En algún momento De tu instinto Y esta gente Parece que no se fía De su instinto No tiene claro ¿Qué quiere Sigue manteniendo A Mike McCarthy ¿Por qué? Porque confías al 100% Por él Para los próximos 5 años Joder Sabemos que no Sabemos que no Habéis demostrado que no Entonces Están todo el rato Dudando de sí mismos Muy mal asunto Muy mal asunto Cuando en tu división Hay una franquicia Que le salgan Mejor o peor Las cosas Esos Tienen un general manager Como Howie Roseman Que van a chapa Con sus ideas Que es la del FIA Eagles Claro Es que Esto que yo comento a Pepe Es que Es que Yo soy muy radical En esto Y lo he comentado Muchas veces Después de la eliminación Esperpéntica Con Packers De estos pasados Playoffs A mí Que Dallas Inicie una nueva temporada Con Mike McCarthy De entrenador Me parece surrealista Lo digo así Me parece absolutamente Surrealista Te ha demostrado Que sí Muy bien Durante la temporada regular Suma victorias Y bueno Suma victorias Evidentemente Porque tenía Tenía un equipo Para sumar victorias Vamos a ver Pero a la hora de la verdad A la hora de la verdad Te pegas con el mismo muro Que te has pegado Desde el año 96 Por la cual cosa Yo creo que En esta season Se necesitaba Borrón y cuenta nueva Y hacer cambios importantes En la estructura del equipo Y en ciertos jugadores Evidentemente El draft El draft es interesante ¿Por qué? Porque traes a jugadores Como Guyton Como Cooper Vivi Como Neelan En el parrash Pero son menores por abrir Como son todos los jugadores Que vienen del draft Son menores por abrir Que no sabemos Hasta que he pasado Un cierto tiempo Si realmente han sido Un acierto O un fiasco Pero yo es que Lo de McCarthy A mí me cuesta Horrores entenderlo Y en la misma línea de David En la misma línea de David Perdona Ponce Si tú crees Si tú crees Que Mike McCarthy Es tu entrenador Y que Doug Prescott Es tu quarterback Y que vas a tener que pagar A Fidi Lamb Y a Micah Parsons Si tú de verdad crees eso Contra lo que podemos opinar La mayoría desde fuera Pero me parece legítimo Y entendible No se ganan 12 o 13 partidos En esta liga de casualidad ¿Vale? Y tú crees que es eso Coño demuéstralo también Demuéstralo también Haz una extensión de contrato Firma tu entrenador Un quarterback Que el entrenador salga No va a decir Esto lo manejo yo Y fichamos a quien me da Ni la gana Demuestra que el proyecto es ese Es que tampoco demuestran eso Entonces El debate interno Acaba haciendo Un grupo amorfo Que es el que vemos Aquí es cuando Se pone Lo que hemos hablado De los Lions Y hemos visto Esa confianza ciega Es que la comparativa Te hace pensar eso Que en Dallas No tienen ni idea Ni siquiera de lo que quieren Es tremendo Es tremendo Bueno pues Os cambio la página Le quedan un par O trece minutos A Pepe Que luego se tiene que ir Pero Filadelfia En el otro lado De la moneda Me da la sensación Que es el equipo Que ha hecho mejor Los deberes Y que va a ser El gran rival En esta división Igual me equivoco Es el favorito Es que Filadelfia es el favorito Creo que Hay un escenario En el que Si las cosas No salen bien Echan de menos A Jason Kelsey La línea ofensiva Da un paso atrás En el peor De los escenarios Ganan nueve partidos En el peor Y eso podría ser Estar peleando En el escenario Ganan esta división Bien ganada La defensa Que fue un problema El año pasado Este Da un paso adelante Porque Te da la sensación Que con las cosas Que han hecho Con la secundaria Rejuvenecerla Y Mejorar la calidad No te tiene que valer Pero te puede Aupara A resolver los problemas Del año pasado Y para mí Sin duda De primeras Es el rival A batir En la división Y es que aquí Estoy totalmente De acuerdo Dispara Dispara Pepe Dispara No, no quería yo Interrumpir Perdóname David Pero es que Es justo lo contrario De lo que estábamos diciendo A todos creo Nos gusta Filadelfi e Idels Porque saben Lo que hacen Y lo que quieren La elección De los dos chicos En las primeras dos rondas Del draft Nos volvió locos A todos Kine Mitchell De Cooper Jean ¿Por qué? Porque necesitaban Justo Cornerback Justo secundaria Bueno pues aquí las tienes Pero ya antes del draft Ya antes de la agencia libre ¿Qué hace Howie Roseman? Howie Roseman Confía de esta manera En Nick Sirianni Pero le dice Lo del año pasado Es intolerable Y dado que es intolerable Lo que vamos a hacer Es traer A dos coordinadores Con experiencia Con autoridad De renombre Y totalmente Que le mueren el ataque Big Fangio en la defensa Bueno Que sepas Que tú no eres el amo De este equipo Aquí lo que vamos a hacer Es reconstruir A partir del fracaso Porque lo es Porque asumen Los Eagles Que han fracasado El año pasado Y como han fracasado Toman decisiones No cambian el rumbo De la franquicia Pero toman decisiones Potentes e importantes Como son estos cambios En los coordinadores Siguen manteniendo A Yellenhaar Siguen manteniendo A Nick Sirianni Siguen manteniendo Un cuerpo de receptores Pabuloso Veremos Cómo se va reconstruyendo Una línea Que como la de Dallas Merece reconstrucción Prácticamente constante Y tenemos un problema Gigantesco en secundaria Ponemos todo el capital Del draft En ello Bueno pues hay un plan Hay una dirección Hay una sensatez obvia Y hay un general manager Trabajando Porque la franquicia Está en la mejor posición posible Creo que para la inmensa mayoría Y desde luego Aquí estoy con ella Y con vosotros Es el gran equipo De la NFC este Y antes del draft Es muy rápido Y antes del draft Eres capaz Eres capaz De traerte De nuevo A Chansey Gunner Johnson Eres capaz De traerte A un jugador Que a mí Personalmente Me enamoraba En Jets Como Bryce Huff Y eres capaz De traerte A un jugador Como Salcombar Es decir Coges tres piezas En agencia libre Que a priori Son tres piezas Que desde el primer día Van a ser una grade Para la unidad En la que se incorporan Es un equipo que fracasó Lo complementas Lo complementas En el draft Y como muy bien ha dicho Pepe y todos vosotros Anish Iriani Lo voy a tener Más controladito Te pongo a Kellen Moore Te pongo a Fangio Para que Si la cosa Como el año pasado Pues se sale un poco de madre Tener dos piezas Fuertes Como congeladores ofensivos Para dar tranquilidad Y empaque A las decisiones Que se pueden tomar Desde 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 el staff técnico Me parece Una vez más Que como siempre digo Javi Rosman Pues se la ha vuelto Se la ha vuelto a sacar Y hay que decirlo Si, si, si Lo ha hecho muy bien Es Ponce Un equipo que fracasó Que sabe lo que ha hecho mal Y que ha tomado cartas En el asunto En las cosas que ha hecho mal Antes de que se vaya Pepe Noticia de ahora De ahora mismo No es gran cosa Pepe Pero los Bills firman A Márquez Valdez Scatlin Un añito Estaba ayer de visita Hemos fichado Creo que este es el Gringésimo cuarto Receptor Que no puede jugar En la NFL Que hemos fichado Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Si entre los 78 Sumamos uno Claro Mi abuela Antiguamente hacía Un buen platito de arroz Le metía pollo y mango Y era un arroz con mango Ahí interesante Que es lo que me da la sensación Que estáis haciendo Alguno saldrá bien Nosotros Nosotros hemos cogido Todos los receptores Todos los receptores Que ya no pueden jugar En esta liga Que pasen por Búfalo todos Y bueno Un abrazo enorme Pepe A ver si conseguimos La semana que viene Tenerte otra vez Que sería un lujazo Ya lo sabes Si me llamáis a estas horas Ahora claro Si me llamáis a otras A estas horas te vamos a llamar Tengo una vida Tengo una vida Un beso enorme Cuídate hasta luego Un abrazo Pepe Venga Se va Pepe Antes de cambiar la página Os pregunto a los dos ¿Qué hacemos con Washington Y qué hacemos con Nueva York? Venga Bueno pues Empezamos por Washington Venga Empezamos por Washington ¿Qué hacemos con ellos? Creer que van a mejorar Hombre Aparentemente Han hecho Bueno No sé si buenos deberes Han hecho Dentro de lo que han podido Han tirado De lo que tenían que tirar Pero ¿Será suficiente Como para Dar una sensación De empezar a recuperar El equipo este año? Sí Queremos eso Han contratado un entrenador Al que Los jugadores normalmente Suelen querer Y al que suelen seguir Eso está bien Con Dan Quinn Que además viene a demostrar Que sus defensas funcionan Tiene cosas que demostrar Como entrenador Llegó a una Super Bowl La perdió de aquella manera 28-3 Y tal Pero Pero Creo que es alguien que Para establecer un proyecto No está mal Has drafteado un Quarterback En el 2 Allí De Daniels Tienes a McLaurin Tienes a Dodson Has sumado a Luke McCaffrey Para quien no lo sepa El hermano pequeño De De Christian McCaffrey Bueno Es un cuerpo de receptores Con el que trabajar La defensa debería dar Un paso adelante O sea que A mí todo me indica Que los Commanders Van a ser mejores Que el año pasado Van a ser lo suficientemente Buenos Como para pelear Por cosas Eso lo dudo Yo tengo la idea Que de Commanders Como me cuesta Decir Commanders Es la verdad De los Edge Redskins Para que nos entendamos Yo creo que De cara a 2024-2025 Esta temporada Que iba a decir Está a punto de comenzar Nos queda un poco de desierto Ojalá Ojalá Sí, ojalá Yo creo que podemos esperar Dos cosas Un incremento en solidez Y un incremento en confiabilidad Después Faltará ver Si hay un incremento En ser diferencial Y en ganar partidos Pero creo que Bajo la tutela De Dan Quinn Lo que podemos esperar Es que Que Washington Sea un equipo Mucho más confiable Mucho más granítico Mucho más sólido En resumidas cuentas Y que sea un equipo Sobre todo Más reconocible De lo que ha sido En los últimos años Identidad Es lo que necesita En muchas ocasiones Ha sido un equipo Demasiado disperso Que a veces En el mismo partido Hacía un cuarto muy bueno Tres horrorosos Tres buenos El último horroroso En un partido Muy bueno La semana siguiente Un partido Que no había por dónde Cogerlo Yo creo que Con esto Creo que con Dan Quinn Va a mejorar Brasil y el equipo Va a subir Varios peldaños Bueno Yo estoy cerca De vosotros Yo creo que también Washington Tiene que cambiar Y sin embargo No sé si os pasa Eso a vosotros No tengo la misma Sensación con los Giants Tengo la sensación Que los Giants Están navegando ahí Entre aguas Más turbulentas No sé si van a ser Capaces realmente De salir de la tormenta O lo que viene Con estos Giants Es complicado Lo primero que me viene A la cabeza Y para mí El titular de los Giants Es Y además en letras De neón Y reflectando Es la última oportunidad De Daniel Johnson En Nueva York No sé si de su carrera Pero sí en Nueva York La última oportunidad Le han dado Las armas O el arma Al menos Malik Nivers Sí que parece Que puede ser Ese receptor Con la capacidad De hacer big plays De aprovechar el brazo De Daniel Jones De mejorar Ese cuerpo de receptores Bueno En cualquier caso Es su última oportunidad El bajón Que supone Barkley Saliendo Y bueno Llega Devin Singletary Que viene a hacer La mejor temporada De su carrera en Houston Pero que difícilmente Porque no tiene Las herramientas Te va a dar Lo que te daba Lo que te daba Barkley Quizás si en la carrera Seguro que no En la versatilidad La flexibilidad Como receptor Eso no te lo puede dar Y luego por otro lado La defensa ha mejorado O sea Brian Burns Es algo que ellos No tenían Y Burns y Thibodeau Con Dexter Lorenz Por dentro Oye Pues eso puede ser algo Han drafteado Para mejorar la secundaria O sea Todo te hace indicar Que deberían ser mejores Pero todo lo que tú has dicho Ponce De la tormenta Y de lo revuelto Eso está ahí Y a poco que las cosas Vayan mal Pueden ir muy mal Muy rápido Serpi ¿Tú qué lectura haces? Yo resumo El tema de Giants En dos incógnitas Mayúsculas La de la posición Más importante En todo equipo De fútbol americano Que es la de Cuarter Es decir A día de hoy La unidad de Cuarter Es la forma Antonio De Vito Daniel Jones Drew Block Y Nathan Rourke Por la cual cosa Por la cual cosa Échate a correr Y a esto Súmale La incógnita Que es verdad Que han sumado Piezas en Agencia Libre Y Vía Draft Pero claro Es que el año pasado La offensive line Fue un horror Un horror Mayúsculo Es decir Es de las peores Líneas ofensivas Que hemos podido ver En los últimos años En la NFL Por la cual cosa Habrá que ver Si las llegadas Por ejemplo De Germán Elúmenor De Jelen Mayfield De John Runian Le dan mayor empaque A esa línea De lo contrario De lo contrario Creo que Que el castillo de Naipes Va a volver a A caerse Por la base Que es la de La línea ofensiva Y la El problema Serpi Es que Ivan Neal fue Perdona que lo diga Una cagada tremenda Es un bluff total Y eso ya Te lo rompe todo Y no hemos dicho Wing Martindale Salió de ahí No de Muy buenas maneras Y a ver Que tal Saint Bowen Porque claro Eso va a cambiar La manera de defender Vamos a ver Y Ivan Neal Que si no recuerdo mal En el En el primer Dechart Que pude leer Ya está catalogado Como Right tackle 2 Del equipo Ya ves Por la cual cosa Fíjate tú Para si no recuerdo más Número 7 Fue Ivan Neal Si 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 Es que es una cosa Bueno Tremenda Pues bueno Son esas cosas Que pasa En muchos equipos El que Y el que Falla más Pues esto te Te puede Te puede hundir En el fango Y es lo que le ha pasado A Giants Bueno pues Terminada El análisis O terminado Mejor dicho El análisis De la nacional Hay que hacer orden Hay que hacer orden Hay que hacer orden ¿Quieres hacer orden? Venga te atreves Filadelfia Dallas Washington Nueva York Es el mío Serpi Yo me voy a arriesgar Un poco Yo voy a poner Filadelfia Washington Cowboys Y Giants Uy yo lo estaba Pensando igual Iba a ser divertido Eso No va a pasar No va a pasar Va a ser Filadelfia Cowboys Washington Nueva York Pero bueno Este es a priori Este grupito Del este Venga cambiamos la página Nos vamos al norte Va Bueno En el norte Hemos hecho un análisis Sin querer Porque con ese dinero Que le han dado a Goff De lo que son los Lions Y hemos hablado Al principio del programa Claramente De lo que son los Lions Nos quedaría Ver esa mirada general Ahí con Green Bay Con Minnesota Y con Chicago Un grupo A priori En esa mirada Generada Ahora antes de entrar En detalle A mí me parece Complicadísimo Igual me equivoco Pero me parece Dificilísimo Este grupo Vamos a decirlo clarísimo Antes de nada Esta es una de las Divisiones más Bonitas Divertidas Ilusionantes De toda la NFL O sea ya No solo por tener A unos Lions Que rozaron La Super Bowl A unos Packers Que sorprendieron A todo el mundo Y casi También se cargan A San Francisco El equipo más joven De la liga Y con un futuro Super prometedor No Pero de repente Te encuentras Con unos Bears Que pueden tener Uno de los mejores Cuerpos de receptores De la NFL Y el quarterback Más prometedor De los últimos 10 años 5 años No lo sé Pero en cuanto A promesa Lo es Y es verdad Que Minnesota Quizá está en un proceso Más de Impas Más de No de reconstrucción Pero de transición Es una división Es una división Difícil de predecir Y va a ser muy difícil De navegar Para los equipos Va a ser una división Dura Va a ser una división Dura Muy dura Porque Porque creo que Puede quedar Bastante atrás Eso de Dar por Por seguros resultados En según que partidos Esto yo creo que Esto yo creo que Definitivamente Queda atrás Y Sí que creo que Parte con Con ligera O bastante Ventaja Posiblemente Detroit Pero De los otros tres Oye Solo hay que ver La imagen con la que Acabó la temporada Packers Habrá que ver La reconstrucción O semi-reconstrucción De De Bykins Y evidentemente Todo el potencial Que ha incorporado Chicago Empezando por lo que Decía ahí Que era posiblemente El quarterback Que ha llegado Con más nombre O con más expectativas Posiblemente Desde Andrew Luck Seguramente Sí probablemente Y Y Y nada Como curiosidad Fíjate tío Chicago Hoy miraba Y es el Quinto equipo Que más gasta En Salary Cup Destinado A su cuerpo De receptores Con eso Con eso Lo dices todo Fíjate tú Lo bien acompañado Que va a estar Que va a estar Caleb Caleb Williams Y en el lado contrario Tenemos a los paques Que solo se gasta 11 millones y medio Es el último El último equipo Destinando dinero Para su unidad De receptores Que son todo Un grupito De yogurines Casi Como les denomino Sí, sí Pero que prometen mucho Ahora que dices eso Sí, prometen mucho Lo que pasa es que son Jóvenes Evidentemente Jóvenes y mal pagados Para que no se entienda La gente O pocos remunerados Se me ha olvidado Una cosa Antes de Dallas Os hago una pregunta Ahora que Serpia ha dicho Lo del gasto En Cap Sí Sabéis Os lo pregunto Y a ver si sabéis ubicarlo Los Dallas Cowboys En gasto De cash money En Cap El próximo año Ahora mismo En qué puesto están De la NFL En dinero Que van a pagar A su plantilla En este momento De cara al próximo año De los 32 ¿Dónde está Dallas? Me dejas Una prox Yo diría que estará Probablemente en el top 5 Serpi Yo diría que Igual está Primero o segundo Porque en cuerpo de receptores Está tercero El 31 de 32 ¿Qué me dices? El 31 de 32 Son los segundos Que menos pagan A la plantilla Pues ahora sí que A mí me has dejado muerto Yo también Ahí está el all in Es que Ahora cuando ha dicho Lo del Cap Me ha venido el dato a la cabeza En fin Sin más Volvamos al norte Bueno Volvamos al norte No sé si quedaba algo por decir Pero me gustaría empezar Por Green Bay Porque insisto ¿Con qué hemos analizado a Detroit? ¿Eh? ¿Un comentario pequeño de Detroit? Sí Si quieres Dime Sí Simplemente Porque es verdad que antes Lo hemos analizado muy bien Pero sí que hay un par de cosas Que yo quiero decir Es cierto que todo está en su sitio Que las piezas principales están Que la defensa debería mejorar Y hemos dicho lo del Parras A mí se me ha quedado un detalle Yo echaba en falta Sobre todo con la salida de George Reynolds Que hubieran incorporado un receptor No lo han hecho ¿Qué dice esto? Claro Tú tienes a Monrack Estuvo uno claro La puerta de Gibbs Son las dos alternativas siguientes Lo tienes muy bien cubierto Pero es verdad que Reynolds Te daba algo Y eso creo que es que van a apostar A que Jameson Williams Tenga un papel más importante Quiero decir En posesión Y creo que People's Jones Va a tener también Su papel en el equipo Creo que por eso no han fichado Pero bueno Ya lo veremos Y me gusta Yo creo que Jameson Williams Puede sorprendernos a todos Yo creo que Que los propios aficionados Hablas con Con los buenos amigos De Rugidos de Detroit Y se esperaban La incorporación De un receptor Un X ¿No? Que pueda jugar Aislado Aislado Fuera de los números Por ejemplo En Bondar Informaciones 3x1 Es lo que no tienen Eso Eso no lo han hecho No lo tienen Y lo que dices tú Igual esperan que Jameson Williams Evidentemente pueda dar Ese paso definitivo Hacia adelante Después de toda La inconsistencia Que ha marcado Sus años En Detroit Y yo creo que Incluso podemos esperar Un aumento En los targets A Sam Laporta Que ya fueron muchísimos El año pasado Y respondió de maravilla Pero claro Yo creo que A un Ben Johnson Le puede dar Otra nueva vuelta A ese ataque Y mirar De aprovechar Las piezas Y buenas Que ya tiene Ante la ausencia De este receptor X Que si parece que En la franquicia No está O veremos Si Jameson Williams Es capaz de hacer O plasmar Esa posición Tengo curiosidad Por ver como lo resuelven Si Será Será curioso Y de la defensiva Que hemos comentado Antes del parrash Claro Con los jugadores Que han incorporado Como Por ejemplo Terreon Arnold O Carton David Lo que me espero yo Es que Que Aaron Glenn Suba Suba El número De revoluciones A la hora De jugar En muchas En mucha defensa Individual Y en press Porque con estos Jugadores tan físicos Lo que se espera Es eso Mucha defensa Press al hombre Y hacerle el trabajo Más fácil Al parrash Porque al final Como siempre decimos Front defense Y secundaria No deja de ser Vasos comunicantes Que están acorrectados Pero voy a fastidiar la vida Nos quedan 10 minutillos Y tenemos que hacer todo Entonces Vamos a Green Bay Que le vamos a dar Dos o tres minutos Vamos a Minnesota Y a Chicago Venga Green Bay Que para mí es un equipo Que me sorprendió Muy en positivo El año pasado Y que creo Que este año Va a ser Otro de esos caballos negros Que nosotros decimos Un equipo que de repente Se puede colar Por la puerta de atrás Y puede ser aspirante A todo No sé Qué pensáis vosotros Que me encantan Los Packers Es lo que os digo Es un equipo Joven Muy joven El más joven De la liga Que creo que tiene Todo en su sitio Y tú miras Cómo han hecho Las cosas Y miras el draft Y dices Su primera elección Línea La línea ya era buena Ya era joven Lo que han hecho Jordan Morgan Mejorarla Claro Es que además Bactiari se iba Tenías que Hacer algo por ahí Todo lo demás Lo tienes Muy bien Tu cuerpo de receptores Es correcto Joven Ahí no tienes que tocar nada ¿Qué haces con el running back? Seguramente Aaron Jones Fue tu mejor jugador ofensivo El año pasado Hablo de toda la temporada Todos hablamos de Jordan Love Pero Jordan Love Experimentó una progresión Aaron Jones fue Muy sólido ¿Qué haces? Fichas A Josh Jacobs Que es Como tres años más joven Y probablemente Un poco mejor ¿Qué has hecho? Has comprado los años prime De un running back Muy bien hecho Muy buena decisión Y luego ¿Qué fallaba principalmente En la defensa? Linebacker Jering Cooper En segunda Probablemente el mejor Linebacker de la clase Y luego En segunda En cuarta Y en séptima Coges safeties Necesitabas Es que no tenías Ningún safety Además Has fichado a Xavier McKinney Jo Todo indica Que has hecho Todos los deberes Perfectamente A mí me parece Que los Packers Son un candidato A si el año pasado Ya fueron revelación A dar un paso más Todavía Serpi Sí Yo de Totalmente de acuerdo De lo que acaba de comentar Y que yo de De Packers Las dos cosas Que más me interesa ver Este año Es El crecimiento De Jordan Love Evidentemente Después de Seguramente La mitad de temporada Final Segunda parte de temporada Fue excelente Y playoffs excelentes Quiero ver Ese Seguimiento Ese Ese crecimiento Continuo En la figura De Jordan Love Y me interesa mucho Ver el sistema defensivo Que pueda implementar Jeff Huffley Y el nuevo coordinador defensivo Porque por momentos Packers sufrió Defensivamente hablando Pero que con las nuevas piezas Que ha incorporado Vía agencia libre Y vía draft Y el nuevo coordinador defensivo O coordinador defensivo Pues me interesa ver El nuevo empaque Que pueda tener esa defensiva Y sobre todo Que Huffley Va a cambiar por completo La manera de defender Porque con Joe Barry Que no fueron las cosas bien Tenías esa shell Vamos a decir Esa protección profunda Huffley no va a jugar a eso Y si tú Y yo decía Y he dicho mal En segunda En cuarta Y en quinta Han incorporado Tres safety Eso sí Más McKinney Cuidado que no vayamos A ver mucho Cover 3 Mucho single high Porque a McKinney Porque a McKinney Le puedes dejar Haciendo eso Y tengo interés Por ver Pero creo que La filosofía defensiva Va a cambiar Y va a ser mucho más agresiva Vamos a ver Que Xavier McKinney Xavier McKinney Te da un rango Espectacular Que te abre Muchas posibilidades A la hora De montar Tu secundaria Y a la hora De ejecutar Movimientos Post y Post snap Básicamente Pues vamos a estar Muy pendientes de ellos A ver Que tal Resuelven Otro equipo Que me llama mucho La atención Que creo Que todo pasa Porque hayan acertado En la decisión De pillar al Quarterback Correcto En este draft Que es Minnesota Vikings ¿Qué os parece Minnesota? Pues que Este año Van a tener que Tener paciencia O sea Creo que Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Porque si Va a salir titular McCarthy La primera jornada No lo sé No lo sé Yo me Yo me arriesgo A decir que no Que no Que saldrá Yo estoy casi convencido Yo estoy casi convencido Después pasa lo que pase Yo creo que va a jugar Sandrano De inicio Pues yo no lo tengo tan claro Chicos No, no Yo claro No lo tengo Yo creo Yo creo que McCarthy Por lo que he podido ver Y por lo que he podido leer Es un quarterback Que evidentemente Tiene potencial Y tiene crecimiento En el futuro Pero que llega A un pelín verde A la NFL Y creo que lo más Lo más coherente Sería y lo más lógico Oye Pones a Sandrano primero Empiezas a intentar Acoplar Y ajustar bien Las piezas nuevas Y a partir De que el equipo Muestre mayor solidez Y entendimiento Ya pones a McCarthy Supongo que Lo que él enseña En training Campi y demás Será lo que haga Que al final tome la decisión Pero en cualquier caso Empiece o no empiece Y durante el año Sea cuando sea Que coja el puesto Para Minnesota Esto es una inversión Entonces Para McCarthy Ha caído Creo que en el sitio adecuado Oconel Es un entrenador Fantástico Para desarrollar Un quarterback Justin Jefferson Jordan Addison TJ Hawkins Hombre Es el hábitat necesario Para que tu quarterback Lo haga bien Y es cierto Que por ejemplo La defensa Necesita Creo que Brian Flores El año pasado Hizo un milagro Con esa defensa Que a la defensa Le faltan cosas Que ha llegado Jonathan Greenard Que está bien Pero se ha ido Daniel Hunter Entonces Es un equipo Que me genera dudas Porque creo que está en eso En un periodo de transición Y que quizá Este no es el año Para exigirle Es el año Para exigirle crecimiento Lo bueno Es que parten Por ejemplo En el tema del cuarto Parten de una muy buena Línea ofensiva En líneas generales La línea ha mejorado mucho Correcto Partes de dos tackles Oye Los dos tackles Han venido Teniendo un nivel Fantástico Tanto Christian D'Arrishow Como Brian O'Leary Por la cual cosa Oye Eso ya es un que Muy a tu favor Sin ninguna duda Bueno Ese es Minnesota En esa mirada general No hemos entrado mucho En lo que pueda pasar En el equipo Pero también Chicago Para mí Me genera Aunque me vais a decir Los dos De que está mucho mejor Me genera el mismo punto Porque yo creo que Por la nueva decisión De quarterback Pasa esta obra De arte Entonces Vamos a ver Si son capaces De que les salga Un buen cuadro O no Si están en el mismo punto Ponce Las direcciones Son opuestas A lo que voy Es Minnesota Hace dos años Hace una temporada Fantástica El año pasado Va para atrás Esta debería ir Otro paso Para atrás La dirección es De crecer Para luego crecer No lo comparto Pero bueno Los números Están ahí Hace dos años No No comparto Que este año Vayan a ir para atrás Bueno Pues No lo podemos saber Mis sensaciones Que están en Construcción Con Chicago Me parece lo contrario Me parece Que hace dos años Tocaron fondo Que el año pasado Generaron ilusión Siete victorias Que perfectamente Pudieron haber sido nueve Y que este año Tiene las cosas Muy en su sitio Que han sabido Muy bien Lo que tenían que hacer Y lo han hecho Si tú vas a dar Con la supuesta joya De la corona Supuesta Hasta que lo veamos Como mínimo Dale las herramientas Y se las han dado Es que no le puedes poner Una pega Es que DJ Morkinanal En Rome de 11 Está Si hacemos la lista De los mejores tríos De receptores De la NFL Va a estar Va a estar en ese trío Seguro O sea En esa terna Además tienes a Kemet Además tienes una defensa Que el año pasado Te mostró Que puede estar Entre las Diez, ocho mejores De la liga Chicago va para arriba La división Es dificilísima Y puede que Yo que sé Que no Consigan progresar Pero que esto es un proyecto No para ganar este año Es para ganar dentro de dos Y dentro de tres Y creo que todo está En su sitio Y yo espero mucho Y estoy muy ilusionado Con los Bears ¿Piensas lo mismo Serpi? Sí, sí Pienso absolutamente lo mismo Yo creo que los Bears Tienen de De tener a partes iguales Ilusión y paciencia Ilusión porque el equipo La genera Y es justo que la genere Porque las piezas están ahí Sobre todo cuando incorporas A un hombre como Como Cali Williams Y paciencia porque no puedes Esperar desde el primer día Que Que con Cuarto de Barruc Y muchas piezas aún Por Por demostrar su valía Pues ya puedas aspirar A A no a ganar la división Pero a meterte en play-offs Por ejemplo Yo creo que hay que tener paciencia E ilusión A partes iguales Y a mí me interesa mucho Ver sobre todo La Que puede plasmar En ese ataque Shane Waldron En En Sijos lo vimos mucho Formaciones Con dos Tyrants Por ejemplo Y aquí bueno Pues oye Tiene Tiene a Colquemet Tiene a Gerard Everett Que son dos Tyrants Que Que pueden jugar En En snaps En formaciones De De personal 12 Por ejemplo Y entonces También tiene También Capacidad para poner Formaciones De tres receptores abiertos Como ha dicho Como habéis dicho Los jugadores Como DJ Moore Romer Romer Dunce Por ejemplo Y que Narallen Por la cual cosa Piezas están Están ahí en el roster Y ahora falta Pues bueno Plasmarlas Y encajarlas En los emparrillados Pero la La verdad es que El equipo Pinta bien Pero hay que tener Paciencia Y no lanzar Las campanas Al vuelo Nos atrevemos Con ese ¿No? Ese top 4 A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Iker ¿Por dónde empiezas? Chicago Detroit Green Bay Minnesota Buah Serpi Con las realidades Detroit Green Bay Chicago Minnesota Sí Yo también Yo también pondría Esa La lógica La lógica Nos hace pensar Que la Que el orden De la división Será Será ese Y cuidado Que Green Bay No dio un susto Cuidado Que Green Bay No dio un susto Sí No, no Está claro Está claro Ya A mí A mí me da Me da que pensar Yo en principio Pondría Lions Packers Y luego os digo Una cosa Vosotros Lo veis Como lo veis A ver dónde está Minnesota Y a ver dónde está Chicago Bueno, bueno A final de este año Porque yo creo Que insisto Es que es tan Duro este grupo Que Que va a ser Va a ser Cosas de detalles Yo creo Pero bueno Va a ser una división Durísima Eso está claro Durísima Lo vamos a ir dejando Aquí Dime Dime Antes de finalizar A mí de Chicago Lo único que me hace Chirrear un poco O que me Hace dudar Tener ciertas dudas Es la figura De Marte De Marte De Marte Beflux Y qué capacidad Puede tener Para 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 participar En la En la formación De un cuarte Franquicia Siendo él Evidentemente Un entrenador De background Defensivo Es su última oportunidad Eso seguro Sí, sí Está claro Que es la última Bala en el revólver Claro Vamos a ver De qué es capaz Chicos Lo dejamos aquí Servi Un lujo Iker Un lujo también Un placer Gracias por estar Con nosotros Gracias a Pepe Que ha estado En gran parte Del programa Y nosotros Amenazamos con volver Esta semana Yo creo que será Insisto Mañana Tendremos una aparición Relámpago A ver dónde Hacemos esa aparición Y avisaremos antes Que no sufra nadie Y el viernes Vamos a estar Con Con los jinetes Si no me equivoco Que no me equivoco Sí, sí Ahí estaremos Así que atentos Que vamos a tener Un par de raciones Más de 100 yardas Esta semana Gracias Serpi Gracias Iker Un abrazo Muchas gracias Gracias a Chum En la parte técnica Amenazamos con volver Estos 100 yardas 100 yardas Te trae toda la información Sobre la NFL Ponce Los lunes Arrancamos con el podcast Y prepárate Que los martes Hemos cambiado El Tuesday Morning Football En YouTube Con más análisis Y más imágenes increíbles Y los miércoles También hay programa Y los jueves Estoy de vuelta Con la voz del yarder La opinión de los aficionados Que es lo que importa 100 yardas Es espectáculo Como la NFL Es debate Risas Estrategia Touchdowns Una comunidad El cariño de los yarders Y por supuesto Sacks Muchos sacks Y como en este deporte Caen 6 más mujeres Teníamos que reflejarlo También en 100 yardas Por eso ahora Nadie habla de los 4 genetes Porque ahora somos 5 Y guardaros fuerzas Para zona 100 yardas El domingo A las 7 O a las 10 y media Alguien da más 100 yardas Tu equipo favorito De fútbol americano Cadena SER La radio De fútbol americano